Desde Cibex os vamos a mostrar la opción más polivalente para disfrutar de vuestro pequeño tanto en el auto como de paseo. En cuanto a seguridad en el auto empezaremos por la opción más óptima, un portabebes como el Cloud Z, el cual podremos utilizar desde los 45 hasta los 87 cm, desde el nacimiento hasta los 24 meses aproximadamente. Cloud Z es una silla segura y fácil de instalar, lo podremos hacer tanto con el cinturón de seguridad como en su base modular Z, la cual comparte con la siguiente silla, aparte nos ofrece la opción de rotarla para facilitar la colocación de nuestro bebé en el coche. Como veis Cloud Z es muy versátil a la hora de utilizarla en dos vehículos gracias a sus dos sistemas de instalación, pero eso no es todo, es la mejor opción para esos momentos en los que tenemos que cambiar del coche al cochecito y viceversa. Y es que en el cochecito podremos alternar su uso con el asiento y el capazo, siendo Cloud Z el único portabebés que reclina del todo para que lo puedas usar de paseo el tiempo que quieras. Y para pasear con Cloud Z nada mejor que Priam y MIOS, nuestros cochecitos de gama Platinum, los cuales están de rigurosa moda gracias a ser tendencia entre todas las influencers a nivel nacional e internacional. Y es que no es para menos, puesto que los podremos personalizar con 4 tipos de chasis y infinidad de colores para sus tejidos, entre los cuales destacan nuestras colecciones especiales, como por ejemplo las de Jeremy Scott, diseñador de Moschino o Carolina Kurkova e incluso colaboraciones con el mundo del motor como Scuderia Ferrari, todo ello y mucho más. En los cochecitos Platinum todos los detalles están cuidados para ir en consonancia con la personalización que elijas. Priam es un cochecito grande y cómodo con ruedas todoterreno. Asiento reversible que reclina hasta una posición horizontal y ergonómica. Y un travel system 4 en 1, incluye los adaptadores para porta bebé y destaca su espectacular capazo. MIOS tiene toda la esencia del Priam, pero en un concepto más urbano, con un chasis más ligero y estrecho y ruedas pequeñas con suspensión para moverse ágilmente por la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!